Es devolverle un poquito de todo lo que nos dio Walter Escobar, ¿no es cierto? Vamos a cambiar de tema y vamos con lo que les había anunciado. Conocí a Marco Antonio, qué personaje hiperquinético, chispeante, siempre rodeado de esta aura de glamour, ¿no es cierto? Porque él se convirtió, gracias a su talento indudable, en el estilista favorito de artistas, de modelos. Pero si algo caracterizaba a Marco Antonio, era su humildad, era una persona tan aterrizada. Y es por eso que duele tanto, aún habiendo pasado siete años de su muerte, la forma violenta en que se fue de esta vida. Lo asesinaron con crueldad, con crueldad. Y eso le duele a quienes lo conocimos, a sus íntimos amigos, pero sobre todo, por supuesto, a su familia, a su mamá, a Maricruz, a Marianela, a sus hermanas, que continúan con el legado. Más allá del negocio de las peluquerías, el tema es continuar con ese esforzado trabajo que empezó Marco Antonio, Cabellos por la Vida. Devolverle a las mujeres que han padecido del cáncer y que han perdido el pelo, devolverles un poquito esa autoestima golpeada, mellada. Una peluca hermosa, gracias a Cabellos por la Vida. Fernando Díaz, y un reportaje que no puede dejar de ver. ¡Gracias! 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 Un personaje querido por muchos, el peluquero que celebraba la vida en cada aparición moría asesinado a manos de su propio amigo. Hay muertes que no, no te curas, sobre todo tan injusto, tan brutal, tan malo, porque este ser humano que cometió todas estas cosas yo no lo entiendo. Marco Antonio Gallego decía que en sus manos anidaba la belleza de decenas de mujeres, a los 43 años, y era el dueño de una cadena de seis peluquerías. Tenía una revista que llevaba su nombre y era además el invitado especial en casi todos los programas. Uno tiene una sola oportunidad para causar una primera buena impresión. Esa era su frase acá, o sea, a nosotros nos la decía, y lo decía en cámaras, y lo decía, la primera impresión es la que te marca. El estilista de la farándula le decía, se había dado el lujo de peinar a modelos como Valeria Massa, y era el único que podía transformar a su santo antojo las melenas de las tres grandes divas de la tele, Magali, Laura y Gisela. Todas confiaban ciegamente en el hombre manos de tijera. He visto a María Massa desnuda, he visto a todas las modelos de Lima desnuda, a todas las artistas desnudas. Siempre andaba con un cepillo metido en el bolsillo y una tijera por adelante porque le encantaba cortar la parte de acá. Entonces, incluso en matrimonio cuando se aparece y llega con un cepillo, ¿quién llega con un cepillo para peinar a las invitadas? O sea, ¡Marco! Armado de su afilada tijera y su fiel secadora, Marco Antonio se abrió paso en el mundo a la peluquería. Era el hijo amado, pero sobre todo el famoso, que no tenía enemigos. A veces quizás pecaba un poco de confiado y eso creo yo que a la larga a todas las personas nos trae problemas. Él se entregaba sin medir consecuencias, sin encontrar el lado oculto de las personas. Marco Antonio se olvidó de cortar por lo sano con amistades que no le convenían. Se olvidó que el verdugo puede tener a veces rostro de ángel. Era alto, era fornido y tenía una cara buena, bien criado, ¿no? Era educado, además. En esta historia, la muerte llegó al día siguiente de su cumpleaños. Como vean, nuestro jurado hoy está un poco reducido. Marco Antonio ha tenido un inconveniente serio, por eso no puede estar aquí, pero ha estado en comunicación constante. Nos pareció extrañísimo que no se aparezca, porque es cierto, se aparecía tarde, o llegaba un poquito tarde, o llegaba con las justas, pero llegaba. Y ese día no llegó. Me está llamando Hugo Coye, me está diciendo que el asesino de Marco es Jorge Glenny. ¿Quién es? ¿Coco? ¿Coco? Jorge Glenny fue el asesino confeso de Marco Antonio, el amigo, el ex amante, aquel quien junto a Jordan Pacheco y Miguel Velázquez, luego de golpear, torturar y maniatar al estilista, no solo le robaron objetos de valor, sino que acabaron con su vida. Señor, no me hagan, señor, no me hagan, señor, no me hagan. Señor, no me hagan, señor, no me hagan. Señor, no me hagan. Nunca me voy a olvidar de él. Hasta el día que el señor me lleve, jamás me olvidaré. Nunca. Porque lo amé bastante. Lo amé mucho. Quiso ser peluquero como su padre. De él aprendió el arte y la fascinación por engalanar a la mujer y volverla. Una verdadera reina. No, así es, así es. Déjame crear, déjame crear. Era increíble. Es una vez mi hijo, ¿qué te parece si te ponemos como Beyoncé? De que tú estás en mente. Así nos repetía a todas, aunque nos dejara calvas, porque a veces me hacían unos cortes así medio sexóticos y me decían, no, el bebé bella. Tenía esquina, era calle pero elegante. Su barrio de Monserrate le dio las armas, pero en su ADN habitaba la clase y el glamour, al punto que jamás generó anticuerpos a pesar de su homosexualidad. No era chillón y como no era chillón, él podía permitirse presentar el novio en televisión y que la gente más estirada lo apruebe, no lo vea mal. Abandonó la medicina para emigrar del Perú. Pelopollos en Santiago de Chile regresó con la mirada puesta en ser el mejor estilista. Si le gustaba a alguien, lo tenía, lo tenía, si quería trabajar, lo tenía, a los pisos lo tenía, la gente lo adoraba. Era un experto marquetero, tenía muy en claro que la melena más preciada de la tele era rubia. Fue así como trabajó con Gisela, de pronto su fama subió como la espuma. Había nacido el nuevo gurú de la alta peluquería. La historia principal es que él se hizo, se reinventó, lo consiguió y se mantuvo. Y fue el mejor y hasta el día de hoy no veo ni de lejos a otro como él. Han pasado siete años, pero a pesar de las lágrimas el fuego de Marco Antonio no es extinguido. Su legado se extiende cuán largos son los cabellos por la vida. Nos hacen llegar de esta forma, son de 15 a 20 centímetros para poder mandarnos nosotros a hacer la elaboración de cada peluca. Maricruz y Marianela son las hermanas de Marco Antonio, sobrevivientes a una tragedia. Han sacado adelante las peluquerías dejadas por el estilista, pero además son las herederas de un trabajo único. Recolectar todos los cabellos posibles para devolver un poco de autoestima a mujeres víctimas del cáncer. Mujeres como Fiorella. Tenía un tumor cerebral grande, 225 gramos, pero acá estoy, completa, con todas mis facultades. Marco disfrutaba celebrar su cumpleaños desde la víspera. Era casi una fiesta patronal, pero el 9 de julio del 2009, el estilista no llegaba al programa. Prometiste que no te le ibas a pegar la noche, que ibas a estar bien plano en tu puesto de trabajo y todavía no llegas. Marco, que se pierde, que se pierde, que se pierde. ¡Apareció Marco Antonio! Al fin apareció, pero al cierre de aquel hola a todos, Marco Antonio lanzó una frase premonitoria. El 10 de junio lo esperaron. Era tardón, pero jamás incumplido. Las malas noticias llegan rápido. Y de pronto nos llamaron del salón de él para avisarnos. La primera impresión fue, esto es una broma de mal gusto. No hay forma que esto esté sucediendo. Y salimos corriendo, como es acá, era acá a dos cuadras. La impresión fue bastante fuerte para todos. La casa que había alquilado en San Isidro, a pocas cuadras del canal, se llenó de esas mismas cámaras que siempre lo buscaban para un tip de belleza. Jorge Glenny y dos delincuentes, apodados Jordan y Pachón, lo habían matado. Fue y es, de terror, de terror. Pero bueno, yo tengo... Tengo muchos... Tengo muchos recuerdos. Muchos lindos, lindos travesuras que hemos hecho juntos. Pero es inevitable no tener pena o impotencia, rabia, de que gente te arrebate la vida de un momento a otro y le quite a la familia el privilegio de tener a un ser querido de la peor forma. La gente me decía, Carlos, di algo. Y yo decía, ¿qué voy a decir? Cualquier cosa, me decía la gente. La gente que estaba ahí, cualquier cosa. Y le decían, ¿qué puedo decir? Marco Antonio, ¿por qué me dejaste? Yo sabía que no podía decir. Las reinas de belleza lloraron, las modelos clamaron justicia. Se dijo que fue un crimen de odio, pero luego se supo que el móvil fue el dinero. Una muerte absurda, un dolor enorme que no lo calma, ni 30 años de prisión. Para mí mi hijo no estaba muerto. Me parece que hay un largo viaje, que cualquier rato va a encontrarme con él, o va a venir, o ella me va a llamar. En el cementerio de Huachipa, una madre decora la tumba de su hijo querido, mientras Marianela, la niña que acompañó las travesuras del hermano mayor, hace un salud con su rubia favorita. 50 años, Marco Antonio. Edad de oro, que se cumple más allá de la muerte. 3-1 por Marco Antonio. ¡Iji-ra! ¡Iji-ra!